No era para hacerte enamorar Era solo para un rato disfrutar Yo te avisé, mi amor yo me avisé Cuando sabías que yo era así Paso de una noche y después así Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No hace fácil así, que yo esté en tus manos Y tú te estarás acostumbrada a jugar con otro corazón Y tú no te enteras, ¿cuál será la realidad? Yo sabía que yo estoy por amor y ahora yo viviré la vida Y yo no me llamo y flora mi beso de nuevo Me pide a buscar, no me sirvo la corazón Y yo no me llamo y flora por mi amor Y tú por favor, quizás nunca yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar Y yo no me llamo y flora, yo disfrutar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Cuando sabías que yo era así, pasión De una noche y después así Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No hace fácil así, que yo esté en tus manos Y tú que estabas acostumbrada a jugar con otro corazón Y yo no me llamo y flora, yo te amé Y tú que estabas acostumbrada a jugar con otro corazón Y yo no me llamo y flora, yo te amé Y tú que estabas acostumbrada a jugar con otro corazón Y yo no me llamo y flora por mi amor Y yo no me llamo y flora, y yo no me llamo y flora Y yo no me llamo y flora, yo te amé Llora, me llamo y flora, me beso de nuevo Y tú me pide ayuda, y yo me sigo la bola salva Llora me llama y flora por mi amor Pide tu amor, quizás algún día flora vuelva a buscar DJ Pata Mix